Yo soy Andy. Yo soy Zack. Él es Bimbo. Y esto es... Hola Retrolocuelos. Hoy os traemos un unboxing sorpresa. Bueno, un unboxing es... es en sobre. Traemos un sobre sorpresa. ¡Tachán! Para nadie. Para nadie. No, es que este sobre iba dentro de otro sobre. Bien, hacía mucho que no hacíamos esto. Un unboxing sorpresa. Ya te digo. Así que bueno. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es algo especial, seguro. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Qué maravilla! Limpiemos, limpiemos. Pues sí, es el pliego de sellos de la Abadía del Crimen. Algo muy esperado por nosotros. Muy esperado por nosotros. Tenemos muchas ganas de tenerlo. Probablemente sea el único merchandising que hay oficial de la Abadía del Crimen. También podría ser. Sí. Así que, pues bueno, no sé Andy, ¿qué nos cuentas de esto? ¿Qué es esto? Para que no sepa qué es esto. A ver, esto es un pliego, ¿vale? Compuesto por seis sellos. No sé si lo podréis ver en... O sea, son sellos, son sellos. Son seis sellos, ¿vale? Estos son sellos. Sí. O sea, que esto lo chupas y lo pegas en una carta y la puedes mandar. En teoría sí. Pero sería una pena, ¿no? Estropear aquí... Ni se te ocurra. Mira, ahí se ve que son selletes. Sí, sí, sí. Y bueno, también otra curiosidad, que seguramente lo podréis ver debido al calor. A ver... Bueno, si pongo así no se nota. Sí, bueno. Esto es debido, si veis, unas marcas. En las ventanitas, ¿veis las ventanitas? Las ventanitas blancas. Bueno, los espejos, que son espejos. A ver, que no es solo un pliego y ya está de sellos. Que los sellos hacen algo. Sí, a eso voy. Es que han incluido tinta termocrómica. ¿Y esto qué es? Pues que pones el dedito encima con la reacción del calor sobre los espejos y puedes ver unos dibujos, unas figuritas ahí. Pero... Secretas. Hace tanto calor que sin poner el dedo... No hace falta. Ya se intuyen las figuritas debajo. Bueno, vamos a dejar, por ejemplo, aquí el dedo puesto. Ya se han desvelado. Aquí, pues, se intuye un libro, una llave. Aquí creo que esto es una mano. Esto no sé ya ni lo que es, no veo bien. Unas gafas. Y lo que tengo debajo del dedo, que se ve un poco mejor, pues es una lámpara de aceite, parece, ¿no? Y bueno, pues como podéis comprobar, está hecho con unos gráficos originales. A ver qué pone por aquí. Hubo una época en la que crear videojuegos era un auténtico reto humano y tecnológico. La abadía del crimen sigue siendo un referente que marcó a toda una generación. Del 87 al 2017. 30 aniversario. 30 aniversario. Una pena que su creador, pues, no lo pueda disfrutar. Pero bueno, nos dejó este magnífico juego que no tuvo la repercusión en la época que debería haber tenido. Pues no. Pero bueno, es una pasada. O sea, fijaos. ¿Y cómo es esto de grande? Bueno, aunque tengo aquí las manos, pues claro, podrían ser de muchas formas los tamaños de las manos. Así que me he traído, pues, algunas cositas, como por ejemplo, una Nintendo DS, que hay mucha gente que tiene en casa y así puede comparar el tamaño. Un Spectrum también, pues, se podía jugar en el Spectrum. Y entonces, bueno, pues, ahí está. Aunque esta versión, estos gráficos, esto es Amstrad. Esto es Amstrad. Amstrad. Y bueno, pues, una maravilla. Una maravilla. Por cierto, no sé si te has dado cuenta de un detalle. ¿Qué detalle? Cuéntame el detalle. Pues que en el fondo vemos mitad pergamino, mitad televisión. Ah, cierto, cierto. Por aquí vemos que es pergamino y está así como cortado y todo roto, ¿no? Y quemado. Y por aquí está completamente plano, como si fuera un CRT, un televisor de tubo. Además, con la misma forma del Amstrad. Si nos fijamos bien, es como el monitor del Amstrad. Claro. Azul, ¿eh? O sea que, bueno, estaría en la pantalla de inicio cargando. Está cargando ahí. Y bueno, no sé. Es un guiño a la evolución de la tecnología. Es muy chulo y, bueno, vamos a verlo un poco más con detalle, pero no lo quiero sobar mucho para no estropearlo, porque va a ir directo a un marco. A un marco, sí señor. Y bueno, pone ahí cositas que obviamente no ponía en el juego original. Voy a poner correos de España. En Pixel, por cierto. Y bueno, pues nada, tiene muy buena pinta. Y si no has jugado al juego nunca, pues muy mal. Es hora de que lo... Además, ahora se hizo hace poco un remake y merece un montón la pena. Pero no es lo único. No es lo único porque no ha venido solo este sello. También viene con esta hojita que nos da un montón de información sobre de qué va el juego, qué era el juego, la historia. Y pues información sobre el pliego de sellos, ¿no? El tipo de papel en el que está hecho, las medidas, etcétera, el valor, etcétera, ¿no? Eso está muy bien. Si te mola el coleccionar sellos, pues está muy bien. Ahora, por la parte trasera, pues sí que vemos toda la historia. Hablan un poquito de cómo empieza todo. Y bueno, vemos que es obra de Paco Menéndez y Juan del Khan. Y te hablo un poco, pues, de que nace en Astrad. En fin, todo esto está bastante interesante. No es simplemente comprar un pliego de sellos y ya está. O sea, que te viene un poquito de información. Que está muy chula, por ejemplo, pues si lo marcas, que esté así al lado. Y te queda bastante bien y muy completito. Pero tampoco es lo único que venía. No, señor. Vamos a ver qué más había en el sobre. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Sompresa! Bueno, Star Wars. Como no somos fan de Star Wars ni nada. Como no somos fan de Star Wars. No. Este pliego de sellos, que por cierto no son de papel, son de plástico. Sí. ¿Qué me puedes contar de estos? Porque claro, esto es Star Wars, pero Star Wars era de Disney. ¿Qué hace Star Wars aquí en los sellos, Andy? Cuéntame, cuéntame. Bueno, a ver, es que Star Wars está de actualidad todavía. Está de actualidad. Con los estrenos de las películas nuevas. Todas estas imágenes son viejunas. Estos de las películas antiguas. Son de las películas antiguas. Y bueno, lo que mola que se ve a primera vista es ese efecto 3D que tiene. Bueno, pues sí, tiene efecto 3D. No sé si lo vais a poder bien ver bien, porque la cámara no toma bien el efecto. Pero mira, si lo muevo un poco, veis que es como si estuviese... Están dentro. Están dentro del sello. Mira, ahí está. Mira, el Chewbacca. Ahí el Chewbacca. Y bueno, pues son unos sellos un poco raros, porque son de plástico y tienen este efecto 3D tan guapo. Tenemos muchas cosas de Star Wars, por cierto, que os tenemos que enseñar. A ver si hacemos unos cuantos vídeos. Es un efecto 3D atípico, porque te da solamente profundidad y da la sensación como de que dentro hay un cubo de cristal, ¿no? Y está la imagen metida dentro. Es una sensación un poco rara. Aquí veis un poquito algo en la imagen de la cámara, pero ya os aseguro que al natural gana, pero muchísimo. Es alucinante. Todo esto también es 3D, aunque no se aprecia en la cámara. Y no dejan de ser sellos chupables, igual que los otros. Sí, pero no se te ocurra usarlos. ¿Qué más nos puedes contar de esto? Pues poco más. Básicamente han querido hacer un homenaje a los personajes más clásicos de la saga. Los más queridos, ¿no? Los más queridos. Los más queridos, ¿no? El Stormtrooper, Darth Vader. Que seguro que se han quedado cortos. No sé si, imagino que sacaran más. No lo sé. No lo sé si sacaran más, pero bueno. Chubby, C3PO, Yoda y R2. Por cierto, mención especial a los 5 euretes de Vader. Sí, es el destacable, vamos. Es el destacable. Los demás, no sé cuánto costaban. Creo que tú tenías por aquí los precios. Los demás... Bueno, es que vale apostar 5 grupos. Caretes, caretes. Pero bueno, merece la pena. Como fans de Star Wars, merece la pena. Y al igual que la versión de la abadía del crimen, pues tenemos otra hojita, un poco mal recortada, Andy. Muy mal, ¿eh? Muy mal, no, no, no. Muy mal, no, no, no. Muy mal, no, 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 no. Esto, no, hay que ir por la línea de puntos. Pues que también quedan que te cagas y lo pones ahí en un marquito. Sí, en un marquito y queda genial. Te vine con toda la info de quién narices es Star Wars por si has vivido en una cueva toda tu vida, que nace en el año 77, y bueno, que protagoniza por Harrison Ford, Carrie Fisher, etcétera, etcétera, etcétera. Mark Hamming, por favor. Todos los que nos conocemos ya. Con la voz de Constantino Romero, el de 5 euros. Y bueno, pues nada, ¿cómo es de grande? Pues ya estáis viendo que es un poquito más pequeño que el de la abadía del crimen. Un poquito bastante más pequeño. Pero, a ver, a ver si lo puedo levantar. Pero bueno, está bastante guapo también. Así que nada, eso es lo que os queríamos enseñar hoy. Que nos hemos salido un poco del tiesto, porque de sellos no hablamos nunca. No, la verdad es que no nos ha dado por la filatelia todavía. Ni los coleccionamos. Pero como sigan sacando estas cositas, no sé yo. Pero si nos dan el rollo friki, pues se le vamos a hacer. Claro. Así que pues nada, esto es todo por hoy. Esperemos que os haya gustado. Claro que sí. Y déjanos en los comentarios a ver qué os parece, si alguno no conoce la abadía del crimen. Oye, una cosa muy importante, porque a lo mejor ahora se está preguntando, oye, ¿y dónde compro esto? Bueno, eh... Porque si te vas al estanco va a ser que no. A ver, hay estancos, ¿vale? Según me explicaron, donde venden filatelia. Especializados en filatelia, y ahí probablemente lo podéis encontrar. Yo directamente los solicité a correos vía e-mail. Y también los podéis solicitar por teléfono. O sea, que te lo mandan por correo, como han hecho a nosotros. Sí, te lo envían por correo. Un sobre dentro de otro sobre. Muy interesante. Sí, para el otro bien protegido, hombre. Un sobre que transporta sellos. Sí. Muy extraño. Pues nada, esperemos que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí, darle a like si os ha gustado. Y si no nos conoces, acabas de llegar y has dicho ¡Ay, qué majos son! Pues suscríbete, que es gratis. Pues nos vemos muy pronto con otro unboxing sorpresa que tengo unos cuantos pendientes. Ya te digo. Adiós. Hasta pronto. ¡Retrolocati! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!